Aquí estamos presentando nuestros micrófonos para instrumentos, micrófonos vocales y también todo el segmento de broadcast. Tenemos nuestros headsets que son utilizados por todos los canales importantes de Estados Unidos y Europa. Dos nuevas tecnologías que estamos lanzando en nuestro device, interfase digital, que trabaja con iPhone, iPad o también laptop, que te permite conectar los micrófonos de DPA directamente a esos tipos de aparatos y te da la calidad de DPA con los micrófonos. Puedes conectar hasta dos micrófonos y también estamos lanzando la nueva tecnología de Core, que te permite reducir la distorsión y aumentar el rango dinámico hasta 14 dB. Si quieres tener más información técnica sobre DPA, puedes contactar a nuestro usuario oficial en Argentina. ¡Suscríbete al canal!